Está en línea la Defensora General, la doctora Cecilia Bueri. Cecilia, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? La verdad que con este gusto amargo, interminable, que da ver todas estas situaciones de criminalidad que nos tocan atravesar y escuchar más o menos las mismas palabras cada vez que ocurren, sin que se adviertan cambios de fondo. Pero el propósito de esto es hablar con usted al respecto de una determinación suya, ordenando que no ingresen más detenidas al penal de Batán por superpoblación carcelaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, o sea, realmente lo que ha sucedido, que digamos el hecho, el homicidio de esta niña, de Morena, no se puede soslayar cuando uno habla también de la situación carcelaria. O sea, estamos todos muy conmovidos por esta situación, muy conmocionados y escuchaba antes, o sea, porque estaba en línea el comentario respecto de la guerra, el comentario respecto de las víctimas de la delincuencia, y creo que es un desafío realmente para mí estar hablando de este tema y ponerlo todo en el contexto que es, porque en estas situaciones, yo que tengo muchos años y recuerdo momentos como, por ejemplo, el del caso Bloomberg y otros en donde, digamos, la sociedad se conmovió con justa razón, porque la primera reacción de cualquier persona, cualquier persona, no quiero decir persona de bien, cualquier persona es el dolor ante un hecho de esta naturaleza tan terrible. Con una víctima, o sea, no, o sea, no interesa tal vez diferenciar en víctimas inocentes o víctimas no inocentes, pero si hay algo que acá conmueve, o de manera siempre es todo lo que le pasa a los niños que no han tenido ninguna responsabilidad ni nada en esta situación que estamos viviendo. Pero en este contexto es donde precisamente, digo yo, hay que refugiarse en la Constitución, en nuestras bases, o sea, no ir a las situaciones fáciles, no digo fáciles, sino lo primero que le sale a uno que a continuación del dolor que es la bronca, e igualar todas las situaciones con un plus, o sea, como si para arriba. O sea, estos temas, la experiencia nos indica a través de los años que desde la época, todo lo de Bloomberg, porque me hizo pensar en eso, en esa época teníamos nosotros aproximadamente 25.000 detenidos en la provincia y hoy estamos cerca de los 60.000. Y eso no nos dio más seguridad. No nos dio en absoluto más seguridad. O sea, realmente, no digo yo, o sea, no va a ser mi proclama en absoluto como defensora la impunidad, sino el tema de que el problema está en la prevención, el problema está en evitar el delito, evitarlo. Entonces, cuando escucho por ahí a funcionarios que hablan de que la culpa es de los jueces o la culpa es de los jueces que liberan, entonces me preocupa muchísimo porque los jueces son los que menos voz tienen y no es porque vaya a defenderlos a todos. Pero no es ahí donde está el punto. El punto donde todos coincidimos es en que hay delitos que no debieron ocurrir. Y yo he escuchado todas las noticias con este hecho, he escuchado a la gente diciendo ¿Por qué no tenemos un patrullero acá? ¿Por qué no hay un patrullero? ¿Por qué no hay alguien? Bueno, tal vez ahí y en otras estrategias está lo que no se está haciendo bien. No digo que... O sea, nunca vamos a tener un 100% de efectividad. En ningún país hay un 100% de efectividad. Siempre ocurre alguna cosa de estas. Pero no, la solución no es afinar gente, superpoblar las cárceles y superpoblarlas además sin desbaratar las organizaciones delictivas. Y con una... O sea, nosotros... Digo nosotros porque me marco entre los que estamos buscando el respeto de la ley. No podemos infringirla. Entonces, si tenemos... Nuestra constitución dice que las cárceles tienen que ser sanas y limpias. Y las cárceles... No son hoteles, por supuesto. De ninguna manera. Hay una austeridad... O sea, la austeridad total. Pero no hacinamiento, no sobrepoblación, no hambre, no contagio de tuberculosis, gente que muere sin haber sido atendida. Porque esa gente, la forma... Escuchaba yo al ministro Berni que decía si yo tuviera, no sé... Yo pondría trabajo, trabajo y trabajo. Perdón, pero hay gente lista de espera para trabajar en las cárceles. No hay posibilidad de que trabajen todos aún queriéndolo. Porque la situación es terrible en cuanto a ese tema. Ni hablar en comisarías del CONURBANO. Nosotros acá... Usted me llama... Y voy a ir al punto concreto por la situación de destacamento femenino que hemos tratado. Se ha dictado una sentencia para clausurarlo y que se pasen... Que las detenidas vayan a la unidad 50. No estamos hablando de que las liberen de las puertas giratorias. No, no, no. Estamos hablando de situación de humanidad. Que nosotros no queremos campos de concentración o ese tipo de cosas. Nosotros queremos, digamos, lo mínimo. O sea, las personas se les priva de libertad. Nada más que de la libertad. Entonces, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿por qué esto se desmadró y hacemos este planteo acá urgente? En Mar del Plata se consiguieron muchas cosas y en particular un tema que es que no existen salvo el destacamento femenino los detenidos en comisarías que es un gran problema del CONURBANO y de otras partes de la provincia. Es un gran problema porque es el lugar de mayor hacinamiento sin ningún tratamiento ni hablar de trabajo temas de salud. O sea, no quiero ser descriptiva con esas situaciones porque está de más. Pero concretamente se consiguió salvo el destacamento femenino. Y también se consiguió que los detenidos de Mar del Plata estén en Mar del Plata. ¿Para qué? ¿Para qué? Por un lado, o sea, que puedan concurrir a las audiencias, a los tribunales, a sus juicios, a lo que sea. Y eso permite tener la cárcel de alguna manera más ordenada por más que está tan empobrecida y tan deteriorada. Pero por lo menos permitir ese flujo. ¿Qué es lo que pasó con las mujeres? De pronto, para solucionar los temas del conurbano, empezaron a atraer detenidas de otros departamentos judiciales que colapsaron la unidad 50 por sobrecupo con la unidad 50. Eso impidió que drenaran naturalmente del destacamento femenino que las detenidas del departamento femenino pasaran a la... O sea, cuando normalmente cuando la decisión judicial decía 48 horas y a las 50. Pues no. Hay personas que andaban hace tres meses en el femenino. Pero no solo eso, sino que ya no alcanza el lugar. Entonces, han terminado, por ejemplo, en Madariaga. Entonces, usted dice, ¿qué de propósito? Hay detenidas de la matanza que vienen a parar a la Mar del Plata y las nuestras van a la Madariaga. O sea, eso es un desorden. Estamos hablando de temas que no son... Son temas importantes porque eso posibilita, junto con otras cosas que aprovecho que usted me daba un espacio en el aire para mencionar, con otras cosas que posibilitan que el sistema de justicia funcione. En este caso, en este momento, por ejemplo, que se está haciendo, o sea, cargando, o se está descargando la responsabilidad en la administración de justicia, las vacantes que existen en todos lados, particularmente en Mar del Plata, en Mar del Plata la sala 1, la cámara, está prácticamente... O sea, la sala 1 tiene un solo juez que es el doctor Viñas que está con licencia por enfermedad, con... O sea, pero, un tema bastante delicado que por lo menos hasta fin de mes no se va a poder reintegrar. Sala 1, nadie. En la sala 2 hay dos jueces y en la sala 3, uno. O sea, de nueve jueces tenemos en este momento tres. Tuvimos que suspender las audiencias orales en la cámara porque está en la sala... Está desintegrada la cámara de Mar del Plata. Los jueces están subrogándose unos a otros. La justicia está colapsada también. Y con esto yo no quiero justificar o decir, ah, bueno, por eso... No, no, no. Los detenidos se escarceran o se liberan conforme la ley porque hay delitos y delitos. Entonces, podrá haber un reproche si eventualmente se ha... O sea, por ejemplo, si las personas que han sido y si es que han sido realmente identificados los autores de este hecho tan terrible, si esas personas tienen prisión preventiva y usted me dice, bueno, después la mandan con caución juratoria en la casa, bueno, bueno, más bien que no. Ahora, un hurto, unas lesiones leves, algunas cosas... O sea, digamos, evidentemente tienen una pena que le establece el código. Ahora, ¿sabe qué pasa? Que en el caso de... A ver, quiero decir esto. Vamos a... Vamos a asumir que estos dos hermanos detenidos son efectivamente los criminales. porque la verdad están tan... Supongamos que sí, supongamos. Entendamos que sí. Decimos, bueno, estos dos son, efectivamente. Uno de ellos tenía pedido de captura desde el 7 de agosto, además tenía otros dos pedidos de captura de la Justicia de Capital Federal. Es decir, estos tipos no tenían que estar en la calle. Bueno, no, tenían un pedido de... O sea, pero por qué no se... O sea, yo no le estoy fomentando con esto el tema de que haya unos controles en cada esquina. pero evidentemente si alguien tiene dos... Acumula dos, tres pedidos de captura, ahí sí hay situaciones en donde... O sea, problemas que se podrá ver en qué consisten. O sea, por ejemplo, una persona podría tener un pedido de captura cuando se lo detiene por segunda vez por otro delito. Porque si tiene dos pedidos de captura es que nuevamente ha sido detenido y no se ha certificado el pedido de captura anterior. Porque si se certifica el pedido de captura anterior, queda a disposición de los dos jueces hasta que lo resuelvan. Ahí sí hay un error de... En principio estamos hablando hipotéticamente y sin... Digamos, sin tener todas las alternativas, por lo menos yo no las tengo más que por lo que usted me dice en este caso y por lo que dicen los medios. pero ese sistema sí tiene que funcionar. O sea, estamos en un momento en donde la tecnología nos permite muchas cosas. O sea, yo rescato de esta situación dentro de todo el drama que había cámaras, que la escena está filmada, que eso es una prueba muy importante y que en principio se ha llegado a detectar a quienes son. pero al mismo tiempo digo que con los mismos sistemas o de la misma manera tiene que funcionar la prevención para evitar que estos hechos ocurran. Entonces, en una escuela el ingreso no sé, el ingreso a una escuela tiene que haber una cierta vigilancia en ciertos lugares, en las plazas, lugares donde hay niños. O sea, hay, digamos, todo un... Pero en todo ese universo y asumiendo que esto no tiene que ver con usted ni con su rol, ¿no? Usted sabe que cuando le quitaron la vida al papá de Marcelo Marcel, los vecinos del barrio llevaban tres semanas reclamando, diciendo que se había constituido un grupete, que había situaciones de violencia, de intrusión, los vecinos los tenían perfectamente identificados y no pasó nada hasta que ya había pasado lo peor que es que le quitaron la vida al papá de Marcelo. Bueno, es que usted está diciendo de alguna manera lo que yo estoy diciendo, lo que pasa aquí, ¿a quién le pone el cascabel al gato allí? Entonces, hay un tema que un tema que tiene que ver, o sea, a ver, a los jueces les llegan ciertos casos, los jueces no están en la calle, no son jueces de instrucción, al juez les llega ya el caso, como por ejemplo en este momento les llegan estos dos detenidos y los elementos que le trae el fiscal para resolver esta situación. Quien está en la calle es la policía, quien diseña la política criminal es el Ministerio de Seguridad, estamos hablando por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, quienes determinan dónde se patrulla, cuándo, quiénes, cuántos, qué presupuesto se dedica a eso, porque ese es el antes de, entonces, a esa gente por supuesto que hay que escucharla, esas cosas hay que verificarlas, o sea, yo no estoy en el número porque no es mi función, o sea, mi función es que en estos casos justamente es que no se desmadre la situación, o sea, que aún estas personas, todas las personas tienen el derecho a un defensor, un defensor no es alguien que le va a facilitar evadirse, escaparse, escabullir el bulto, un defensor es el que va a verificar que realmente exista la prueba de que sean estos las personas que cometieron este hecho y no otros y que tengan eventualmente una pena, en este caso la pena, bueno, ya está con un, digamos, no tiene un número sino que ya por la calificación en principio no se mensura, pero hay otras veces, yo he dado otros ejemplos, hay, o sea, una cosa que suelo repetir es que la muerte de un niño por ejemplo, es un tema dolorosísimo y no es menos doloroso si ha muerto porque alguien se distrajo con el auto y lo atropelló al cruzar la calle porque alguien cruzó un semáforo en rojo o porque vino un sicario y lo mató porque, no sé, el padre tenía tal deuda o en un caso siempre la muerte del niño es terrible, es terrorífica. Ahora, lo que el Estado le reproche al autor va a depender de las circunstancias del caso. Entonces, alguien que se distrajo con el teléfono y cruzó la calle tendrá un grado de reproche. Alguien que fue y lo mató por dinero otro. Todo eso se discute en un juicio. Entonces, acá, lo que, en estos momentos que aparece la tentación de la pena de muerte, de los linchamientos, de todo este tipo de cosas, hay que poner la reflexión, hay que apoyar el sistema de justicia y hay que nombrar a los jueces. Tenemos vacantes a morir. O sea, estoy totalmente, si me permite, estoy totalmente de acuerdo con eso, si hay una necesidad. También quiero decirle, digo, desde, usted, usted hizo una cita de cantidades de detenidos en una época, época Bloomberg, era hoy. El otro tema es que no hay inversión en infraestructura carcelaria. No, no, es que no hay ni siquiera mantenimiento. O sea, de pronto por ahí ahora hay proyectos para más cargos y todo, pero los gobiernos se suceden unos a otros porque esto no, o sea, digamos que esta situación vino en un creyendo, o sea, después del habeas corpus de hervique del año 2005 hubo una baja de detenidos y una baja de detenidos en comisarías y después a partir de, yo le diría, lentamente, primero y desde el 2014 de forma estrepitosa empezó a aumentar el número de detenidos sin que a la par aumentara tampoco el número de órganos en la justicia penal dedicados a procesar esos casos y tampoco las cárceles. Entonces, lo que terminó cediendo fue la estructura. Entonces, cárceles que fueron diseñadas para calabozos unipersonales con un camastro empezaron a tener dos, tres camastros en espacios de dos metros por dos cincuenta. hoy hay en algunos pabellones de la unidad quince hasta cuatro internos que tienen ahí adentro una letrina. O sea, esa, y eso es durante mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso le decía yo, hay listas de espera para trabajar. Algunos internos trabajan y otros no trabajan. Algunos estudian y otros no pueden estudiar. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas bien, siempre, esto, lamentablemente, por eso digo, hay un margen de error. Siempre, o margen, ni siquiera le digo de error. O sea, la criminalidad existe desde que el mundo es mundo, desde la época de la época y seguirá existiendo sin ninguna... Pero claro, pero tiene que tener un límite. Aparte, nosotros vemos que zonas como la zona donde ocurrió este hecho tan desgraciado que parecen abandonadas a la buena de Dios en ese aspecto. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es muy doloroso. Es tremendo. Doctor Agüeri, muchas gracias. Buena jornada. No, la agradezco a usted. Bien, la defensora oficial, la jefa de los defensores oficiales, la doctora Agüeri, estamos todos en carne viva, ¿no? Algunos comentarios que han hecho me comprenderán si no los expreso al aire. Después va a haber una ronda de la mayor parte de los comentarios que me han hecho llegar. Chau.